Hola familia, aquí estoy con los niños, Anthony, Azucena y Lupe, y del otro lado está mi esposo con Elías, y vinimos a Jura de Piazos a disfrutar con los niños. ¿Suscríbete al canal? ¿Ok? ¿No lo sé? Aquí ya estamos caminando hacia la entrada del zoológico Como pueden ver Ahí está, al frente De este lado está el sign que dice su grande Pero por ahí es que vamos a entrar ahorita A la elefante le pusieron más cara Como pueden ver El zoológico está algo vacío Casi no hay gente, llegamos temprano Creo que eran las 10 y algo de la mañana Pero si nosotros Vinimos a un evento que es De los dinosaurios, ahorita van a ver cuando Nosotros lo enseñamos Hola chicos ¿Estás emocionada? No, claro ¿Por qué no estás emocionada? Si Ahí se pasa el león caminando Luego ¿Cómo lo hicieron? Porque estaba comentando para el desolio ¿Hay familia? Aquí estamos en el zoológico Chips ¿Esto viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? No Sí Ahí está, ahí están con los chips Las ovejas No me gusta este tonto Now? Vamos por la casa, puedes ver mejor No, 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 no sé esta cosa Oh, mira la lama Acércate que te va a escupir ¿Qué es eso? ¡Oh, qué bonito! Están los ojos de la gente. ¿Vale? Están los ojos de la gente. No, no, no. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, no, no. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Qué chingos! ¡No hay animales, pero dinosaurios! ¡No hay animales! ¡No hay animales! ¡No hay animales! ¡Ahí está! ¡Va a ver el dinosaurio! ¡Va a ver el dinosaurio! ¡No! ¡Dinosaurios en el zoológico! ¡No! ¡Eso es el gran! ¡Eso es el gran del mundo! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No hay animales! ¡Oh! ¡No hay animales! ¡Yo tengo niños! ¡Musik! ¡Muy bien! ¡No hay animales! ¡Ozal! ¡No hay animales! ¡Muy bien! wow hi this is the one I was waiting for that was the one I was waiting for you look at the hair the hair is moving the hair is moving wow ¡Guau! ¿Este no? ¿Este es el que se come las hojas mamá, ¿verdad? Ajá Sí, pero... ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad? Ok ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sabes esas rocas? Sí Sí Es otro que... ¿Por qué hay más 2 pies? ¡Este tiene bebes aquí! ¡Oh, sí! ¡Este también! Este tiene bebes aquí adentro ¡Oh, mira qué lindo bebé! ¡Mamá! ¡Esta dinosaurio estaba esperando para ver! ¿Ya? ¡No! ¡Este es un Anzu! ¡No, no, no, no! ¿Esta es el nombre? ¡Anzu se llama! ¡Anzu! ¡Esta es el que estaba esperando para poder ver! ¡Esta es la que estaba esperando para poder ver! ¡Esta es la que quería ver! ¡Esta es la que quería ver! ¡Esta es la que quería ver! ¡Seo! ¡Es la persona! ¡Esta es la que догuelita! ¡Пres coge ese! ¡Esta es la que staat nera! ¡Esta lava! ¡Esta y esta! ¡Estás ahí! ¡Esta! ¡Oh, sí! Es igual que valgen ¿Está bien aquí? ¿Este no mueve la cabeza? Hola, bonita Mira, está diciendo hola Awww Está diciendo hola, bebé Mira, mira, está diciendo hola So, first they grab from the spot to the net Come with Anthony No, they could end them up right here Oh, look at this one Look at that Oh, this one is That's the one that you say? That's the one that you say? Yeah You know how they grab that You know how that bird grab It just grabs it from the part It just does not have teeth Oh, it's close to the eyes Yeah Nothing Nothing Go on the rock? Go on the rock! What? Go on the rock! You do it! No Lady No 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 Do you want to go on the rock? No 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 If you want to go on the rock You're probably looking just to see me Maybe for me, if to get up one Look for me No Is this what I can do? Pasa que te ves como tonto ahí parado ¿Qué? ¿Cómo hizo su cara? ¿Qué? Alelia, ¿cómo hizo su cara cuando eso sí? ¿Hizo su cangajitosa? Mira, Antonia y Eli ahí Antonia y Eli ¿qué? ¿Cómo? Yo no sé si ella no estaba pensando en algo Ay, me meto a tomar una mordosa ¿Estás bien, mami? ¿Estás bien? Sí. En realidad, no sé por qué. Aquí andábamos viendo los diners para los niños. Niños, ¿estás ahí? ¡No! 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 ¿Estás supposed to be a dancer? No. Esto creo que... No me recuerdo lo que es, pero... No es un rato. Es como una show que vimos. ¿Eh? 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 No? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿No hay mucho más? ¿Eh? ¿No hay mucho más? si mira, en el Ice Age oh mira, en el Ice Age Anthony en el Ice Age hay que llamar a ver el bebé el tiempo en el Ice Age nunca viste el filme Ice Age la que tiene con el chico pequeño y ese chico? si 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 la 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 no es el Ice Age el Ice Age es mira el momento de la cabeza mira el momento de la cabeza ¿qué es lo que es esto? me voy a llorar ¿qué es lo que es esto? me voy a llorar en el video no, no puedes tocar el momento de la cabeza mira el momento de la cabeza mira el momento de la cabeza me voy a llorar no, quédé solo si EVERYBEN se w hospital todavía y cię encerro tai ti mesma más ay papi hola ay no hola ese soy yo con el día mira no tengo gente ah me encanta vamos a comer todos ay madre los huevotes que hace mira what wow i want to smush this egg but it's rocks que bonito aqui ven voy a caminar i love it es un fossil es un fossil un fossil mira un fossil que hace eso un fossil el esqueleto de un dinosaur oh yeah i listen to that part but to buy the teachers they don't know what they do what is that i don't know but i can stand no 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 o budak Esos verdes son sus huevos Ahora sí, a ver los animales de verdad Ahí está, Elías con papi Aquí creo que está el águila, ¿verdad papi? Aquí creo que está el águila ahí, ¿verdad? Watering Hole Mira la jaula grandota ahí, creo que sí ¿Qué es eso? No está ahí No está ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, ve, ahí está, ahí sí, mira, ya ¿Ahí? Ahí? Sí, sí Coge, coge, mira a ver qué Go, 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 go Dale Dale, salga sin Los monjes no se ven Los monjes pero no se ven Los monjes pero no se ven Los monjes están adentro ¿Los monjes? Los monjes beben los monjes Están probados y comiendo bananas Ya va papi Mira, ahí ya Vamos a ir con debatros Y estamos aquí disfrutando del zoológico de pila delfía pila delfía azul pero no está el animal oh si míralo ya, allá están allá ya no puedo respirar no puedo respirar bien con esta máscara no aquí, quiero, quiero. oh, acá está no, no, no no, no no, no no, no no, no 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 No, 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 no. Pero, 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 por favor. ¡Claire! ¡Fuera! 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 no se ve no se ve no se ve no se ve se ve que bonito se ve aquí aquí están los dinosaurios aquí está Lupita aquí están papi, Antoni y Susana y Elia aquí papi, vamos a tener una foto aquí mira, sin las mascarillas ahí aparecen ahí aparecen ahí aparecen, cojan pírense las mascarillas mira mami, mira mami alia 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 no se como que se llama como chus como chus no toques no toques no toques no toques no toques no toques no está aquí afuera verdad no aquí se supone que este el tigre no 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estamos aquí... Pero esta es una área que no podemos quedar para el área, tenemos skeptical. No, vemos uno como la gente querida de entrar. Aquí podemos usar al que acá fuera de arriba, espera ya. Dale, ve cogiendo allí, ponlo, dale, coge ¿Vas a comprar tu cosa? ¿Vas a comprar tu cosa? ¿Vas a comprar tu patrullo? Sí, para donde lo hacemos ahora Dale, coge No puedo sentir mi mano Venga, vamos a entrar Con todas las extensiones del COVID No podemos ver muchas cosas bien como antes Pero estamos haciendo el intento en que sea ver algunas cosas así Mira, viste Esa que hicieron como Hicieron de chou Como de herramienta o algo así Es un osito que hicieron con Con cosas Vente Mira ¿Tienes? ¡Oh! ¡Oh! ¿Viste? ¿Viste la OU? ¿ REAL fl variedad? Esa es la mía, pero la gente tiene que ver Este no está aquí, ¿verdad? Está dentro, creo que sí Oh, mira, aquí arriba No se ve nada Ahí están Ahí están, ahí están cogiendo el sol Ahí están los dos juntitos Mira cómo no, mira, los quiero comer Me los quiero comer Sí Esa está ahí No, mira, está ahí Está ahí Es así No, no, no No, no No, no No No, no, no 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 Creo que todos los papás hoy van a estar cogiendo detrás de sus hijos No 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 Sí ¿Está en el reseque? Sí No sé si es ahí No, no quiero ver ni un reseque No, aquí Ahí Vean 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 Elia tiene miedo a esas cosas A lo que A la grenaje ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Oh, sí, mira allá ¡Suscríbete! ¡Ah! ¿Qué es eso? Quiero ver las cosas en tu casa. ¿Qué es eso? Es Anthony y Lupita. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Look at Anthony, ahí abajo. ¡Oh! Mira Azucera también. ¡Ah! ¡Es lo respetable, bebe! ¡Azucera no se queda quieta! ese janto de su cena que estaba allá arriba de su cena dice hola su cena dice hola su cena hola 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 oh hola 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 ¡Gracias! ¡Oh predio! Eso era muy firefight! ¡Esta satellite! Vamos probando algún otro animal que había Bueno, os väljemos lo otros animales mira ese color de otro color y 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 los árboles y todo y aquí está mi familia para el otro lado yo creo no pero yo creo por aquí abajo pero dando la vuelta pues no oso no slow bear pero no se ven no los veos tienen adentro mira los flamingos y abajo qué lindos cogiendo el sol durmiendo yo creo oh qué lindo verdad ese color tan bonito que tienen los flamingos ¿Qué es eso? ¡Dumiendo! ¿Sleeping? Sí ¿Esto es Harry's fleece? Parece ¿Lupa en papi? Especialmente es el día con papi Sí, está bebé, está chiquito el bebé Vamos a ver el día de papi cogiendo Y me va a rafir con él ¿Está en ayuda para él? Y acá está el polar bear El oso polar Ese es el polar bear ¿Está ahí? Vamos a ir al otro lado Vamos a ir al otro lado Vamos a ir al otro lado Los pingüinos Pero no se ve el oso polar ¿No lo ve? Mira, ahí hay un pingüino ¡Excelente! No, no se ve Bueno, al menos esto en el otro Y ahora hay un pingüino un poco Las cebras Las cebras están sucias, necesitan un shower No, no se ve No, no, no 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 Con las cebras estaban las jirafas Yo no las veo ya hierocenonte oh si lo más que está acostado ahí hierocenonte ahí está he's sleeping yo no me quedé sin batería no y la cosa a la vista las girafos ¡Oh, yo no! I mean, I just put an hand in my pocket. ¡Look at that! ¡Oh, look at that! ¿Qué es eso? Papi dijo eso también I put an ant, I put a ant on my pocket What is this? No sé, ahí está el otro, mira Esos son los puestos de sping eso que se cogen la What are you talking about? How far are you going on me? Leave me alone, leave me alone Some kids Party, party Party, party Party, party 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 Mommy, you could be a bird too You could be a color bird Look in there Is it eagle? Is it eagle? Ah ha, ahí está Is it eagle? Sí, we're all in Ahí está There's a peaceful With eagle Is that wid, eagle? That's right There's an eagle Whoahawa. What do you mean? Blue Is eagle This eagle How is it? Iím hmm Damn this thing is good They do not have a way out They do not have a way out ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿He? ¿Qué te da? Oh, I know those! Hahahaha I really just wanna sit Ya, se está acá, entro I thought I've been to this Amaze for hours and hours and hours and hours ¿No? Uh-huh ¿Qué te da, buddy? ¿Cómo estás? ¿Qué te da, buddy? ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Dónde están los animalitos de aquí? ¿Dónde están los animalitos de aquí? Ya no hay, no está Me recuerdo que aquí nos tiramos una foto un día Que estaba cayendo agua aquí Y a Azucena creo que estaba en el cajito Cuando traemos esa foto Cuando traemos esa foto ¿Se murieron también o qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!